Amigos, gracias por seguir enlazados con esta, la primera emisión de Noticias Telemicro. Señores, en las elecciones municipales que culminan el domingo, se puso de manifiesto el liderazgo de las principales figuras políticas de los partidos, principalmente del presidente Danilo Medina, del expresidente Leonel Fernández y Luis Abinader. Lisbeth Caro tiene la historia. Están asustados porque saben que el presidente va a ganar a poder solamente el gobierno. El lunes que viene la fuerza del pueblo tendrá más importancia política, más significación porque estará ya plenamente incorporada al poder político, institucional, democrático de la República Dominicana. Y no importa lo que quieran regalar, ni con lo que quieran asustar, los funcionarios prepotentes, no importa, aquí nadie le tiene miedo. Son los tres líderes de los partidos, de la liberación dominicana, de la fuerza del pueblo y revolucionario moderno. Debido a la conyotura política de las elecciones municipales, han tenido que lanzarse al ruido a promover los candidatos a las alcaldías de su partido. Su liderazgo, sin embargo, ha sido preponderante en las diferentes actividades en apoyo a los aspirantes de sus organizaciones. El triunfalismo en la oposición en las elecciones del domingo ha sido evidente. Decían y nos menospreciaban como un grupúsculo que no tendría incidencia en la vida política nacional. En tan solo tres meses se ha construido una fuerza política decisiva en la historia política electoral de la República Dominicana. La perspectiva en el PLD y el gobierno es procurar alcanzar el 70% de las alcaldías en el proceso del próximo domingo. Este es un recurso agotado. En la República Dominicana el diálogo no se usa contra el voto. Este es un país que ha avanzado en su consolidación de las instituciones democráticas en los últimos años. Si el PLD no acepta nuestro opuesto, que no haya sido el resultado legítimo del voto de los dominicanos y a todo el día. En virtud de que los votantes se inclinaran por el liderazgo de los candidatos de las alcaldías, los líderes principales del país han tenido que encabezar caravanas y marchas. Gonzalo Castillo, candidato presidencial del PLD, concluyó este miércoles una jornada proselitista para identificarse con los candidatos municipales. No se lleven de encuesta de marketing, no se lleven de eso. Nosotros dijimos hace ya varias semanas que el PLD y las fuerzas aliadas obtendrán el 70% o más de todas las candidaturas municipales. En las últimas horas hay llamados a la población para que acuda a votar masivamente a partir de las 7 de la mañana del domingo. Liz B. Caro, Noticias Telemicro. ¡Gracias! ¡Gracias!